¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Tania O'Galde y en el video de hoy me van a acompañar a un lugar súper, súper hermoso llamado Gotheridge que se encuentra aquí en Canadá. Y bueno, la verdad fue un paseo que disfruté bastante porque en el recorrido se pueden apreciar todo el cambio de hojas que está teniendo todo Canadá. Se ven dos colores amarillos, rojos, verdes. La verdad está hermosísimo. Y bueno, no nos entretengo más y vamos a iniciar con este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!